Hemos tenido el honor de recibir una delegación portuguesa de la ciudad de Oporto, del Ayuntamiento y de la Empresa Pública de Medio Ambiente de Oporto, que querían compartir con nosotros experiencias y querían conocer de primera mano el trabajo que hace la Empresa Pública Sadeco. Querían además de conocer los ecopuntos, visitar el Complejo Medio Ambiental para, en su casco histórico, intentar en la medida de lo posible hacer la recogida de residuos como la hace nuestra empresa. Los ecopuntos son quizás el método más avanzado de recogida de residuos dentro de un casco histórico porque quitamos los contenedores de la calle, eso elimina contaminación visual y son medioambientalmente mucho mejor que tener la basura en la calle. Por lo tanto, dentro del plan de acción que vamos a hacer en este próximo año, se trata también de mejorar y seguir perfeccionando estos ecopuntos, metiéndole un nuevo compactador que haría posible que cabiera mucho más residuos dentro de estos ecopuntos. Además, el día 27 vamos a hacer una jornada sobre reutilización y sobre economía circular en nuestra empresa Sadeco, una jornada muy importante a nivel nacional e internacional y que nos sirven para ir avanzando y cogiendo cada vez mejores experiencias en nuestra empresa.